El campeonato de la selección de Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022 causó muchas reacciones de alegría entre los fanáticos, mismos que no dudaron en festejar por las calles el tercer trofeo en su historia, en las que el jugador más reconocido por su labor durante el torneo fue Lionel Messi, hombre que fue inspiración para canciones, murales e incluso en algunos tatuajes, una muestra de ello se puede ver en un video compartido en las redes sociales en las que un fanático se realizó un tatuaje inusual en la frente, durante casi un minuto se puede ver todo el proceso de preparación y realización para terminar con la palabra Messi en la frente, la palabra Dios en la mejilla derecha y en la izquierda las tres estrellas. ¡Gracias!